En el momento que se encontraba sentado en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio Arizona de Valledupar, fue atacado a balas en la mañana de hoy uno de los integrantes de la banda delincuencial Los Amarios por un sujeto que transitaba a pie. El hecho que quedó grabado en una de las cámaras de seguridad del sector, se puede apreciar al agresor disparando contra Samuel Muegues, quien fue cobijado con la medida de detención domiciliaria en el mes de mayo, luego que fuera aprehendido acusado de ser uno de los miembros de una estructura criminal responsable de participar en varios crímenes y atentados realizados en la capital del Cesar, y que fueron objetos de investigación por parte de la Fiscalía y la Policía, que dio como resultado la captura de sus integrantes en meses anteriores. En el ataque, el delincuente también dispara contra otro sujeto que estaba junto a Muegues, quien se defendió y atacó de igual manera al delincuente, pero este logró huir sin dejar rastro de su paradero. De esas ocho personas, siete quedaron con medida intramural y una persona quedó con medida domiciliaria, que es la persona objeto del atentado en el día de hoy en el barrio Arizona. Esa persona se encontraba al frente de su casa cuando llega un sujeto y le ocasiona varios impactos que le causan heridas y el cual está siendo atendido en un centro asistencial. El cuñado que estaba allí reacciona, pero no logra impactar a ese delincuente. Estamos recolectando todos los elementos materiales de prueba en el lugar de los hechos, ya hay una información importante que se está recolectando y procederá al proceso de judicialización que se dé para determinar el autor material de ese insuceso. Esa persona, en su momento cuando fue capturada, estaba por porte ilegal de armas, es que se da, pero las otras personas que están privadas de libertad, por concierto para delinquir, hurto y homicidios. El lesionado fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad de Bayupar, donde lo sometieron a una intervención quirúrgica, debido a las lesiones que recibió en el rostro y en la espalda. Ellos ya lo decidieron, únete a la campaña, Aníbal Luque Jiménez, al Consejo Partido Verde número 15. Y yo los invito a votar por Aníbal Luque, porque él es un hombre responsable, honesto y viene con muchas nuevas ideas. Yo los invito a que voten el 27 de octubre por el Partido Verde número 15 al Consejo. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña. Y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a su casa, allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza. Y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15.